...analistas aquí de Tiempo y Espacio y que generalmente los viernes la tenemos aquí participando. Ella es nuestra querida Lila Abed. Lila, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Sogey. Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo de nuevo. Un saludo a todo tu público. Oye, a ver, vamos a hablar de la estrategia electoral de Donald Trump. ¿Qué nos tienes? Pues mira, ya ahorita se encuentran ambos candidatos visitando varios estados en esta época de campaña, ya casi 52 días al 3 de noviembre, donde se va a celebrar esta elección presidencial en Estados Unidos. Donald Trump ahorita se encuentra todavía con una desventaja en las encuestas nacionales. El candidato demócrata tiene una ventaja sostenida ya por varios meses entre 7 y 8 por ciento. Esta brecha se redujo un poco en los estados bisagra, estos estados que marcan el triunfo en el colegio electoral. Pero aún así, Joe Biden lleva una ventaja promedio en estos estados de 3.8 por ciento. Entonces, Donald Trump en estos momentos se encuentra visitando estos estados como Michigan, Wisconsin, Minnesota, Florida, Arizona, para recuperar una aprobación que van a necesitar para obtener los 270 votos que se requieren para ganar el colegio electoral en Estados Unidos. Hay que recordar que el sistema democrático en Estados Unidos, el voto popular no define el triunfo del presidente cada ciclo electoral. Esto lo marca el colegio electoral y para ello el candidato que triunfa necesita 270 de los 538 votos que se encuentran en el colegio electoral. Ahora ya vemos a un candidato también demócrata mucho más activo, estuvo un poco, estado un poco menos activo que Trump, porque ha tratado de mantener los protocolos de sana distancia y de no tener eventos masivos, como sí los ha tenido el presidente Trump, como el día de ayer tuvo un evento enorme en Michigan, con las personas no utilizando el cubrebocas ni respetando la sana distancia, a pesar de que ya van más de 190 mil muertes en Estados Unidos por la pandemia. Entonces, en estos momentos, Donald Trump necesita reactivar a su base, motivar a sus votantes. También trae un problema de presupuesto de campaña, a pesar de que lleva recaudados más de mil millones de dólares desde el 2016, cuando llegó a la Casa Blanca y se registró para recaudar fondos para su reelección de este año, ya se gastó 800 millones de dólares, solamente le quedan 200 millones y necesita recaudar más fondos porque todavía faltan menos de dos meses para las elecciones. Entonces, ahorita la estrategia electoral de Donald Trump se centra en recuperar estos estados que ganó en el 2016, porque hay que recordar que Michigan, Wisconsin y Pensilvania los ganó Donald Trump en el 2016, Sugey, por menos de 80 mil votos en los tres estados combinados. Si en esos tres estados los gana Biden en este ciclo electoral, se lleva a la Casa Blanca. Y en estos tres estados lleva una ventaja de tres, cuatro puntos por encima de Trump, Sugey. Entonces, sí, Trump no la tiene perdida, pero sí la tiene complicada y necesita reforzar, todos sus esfuerzos de campaña de aquí a las elecciones de 3 de noviembre, Sugey. ¿Qué necesitaría Donald Trump, Lila, para poder prácticamente remontar en el puntaje y poder de perdida quedar a la par con Joe Biden? Sí, mira, yo creo que lo que está subrayando y yo creo que lo hace de manera estratégica y está bien hecho, es fortalecer y dejar claro que su desempeño en la economía desde que llegó a la Casa Blanca ha sido muy buena, a pesar de que se han perdido muchos empleos desde el inicio de la pandemia en Estados Unidos, yo creo que va a ser muy difícil de hacerlo porque van muchísimas muertes en Estados Unidos, ya están llegando a casi 200 mil muertes, pero su mal actuar ante la pandemia ha causado que 60% de los estadounidenses rechacen y reprueben el actuar del mandatario ante la pandemia. Y esto sí le puede costar muchos votos, a pesar de que está lo que revela el nuevo libro de este periodista muy prestigiado en Estados Unidos, Bob Woodward, de que desde febrero el presidente tenía las noticias de que esta pandemia era sumamente contagiosa, que iba a haber mucha muerte y él dijo que básicamente era como una influencia mínima. Esto le ha costado muchos votos, de nuevo un desplome en sus encuestas, entonces yo creo que se tienen que enfocar en el tema económico, yo creo que está tratando de hacer un discurso de que es el presidente de la ley y el orden que va a suprimir todo el caos y la violencia que puede llegar si es que llega Biden a la Casa Blanca, pero no creo que vaya a ser suficiente, suje y más bien yo creo que su estrategia electoral es meter esta duda de que el sistema electoral en Estados Unidos va a vivir un fraude el 3 de noviembre por el voto por correo, se espera que más de 80 millones de personas vayan a emitir su voto por correo dado la pandemia, y Donald Trump está diciendo que hay mucha oportunidad para que se lleve a cabo un fraude electoral y que es la única manera, según él, de que los demócratas puedan triunfar el 3 de noviembre. Si esto pasa y verdaderamente no hay un porcentaje lo suficientemente amplio entre la votación de Donald Trump y de Biden, pues esto puede meter entonces un tema legal, puede incluso Donald Trump traer a la Suprema Corte, puede involucrar a los congresos locales en distintos estados que tienen mayorías republicanas para frenar a los electores al colegio electoral, es decir, puede poner en duda todo el sistema electoral y esto sí puede causar muchos problemas para la democracia en Estados Unidos, pero también para poner en riesgo la transición pacífica del poder, que esto es uno de los pilares del sistema democrático en Estados Unidos. Entonces me parece que la estrategia electoral de Donald Trump es meter esta duda para poner en riesgo el sistema electoral y entonces tener un beneficio de poder obtener un fallo de la Suprema Corte a su favor, como lo fue en el 2000 con la elección de Al Gore versus Bush, que le da el triunfo a Bush en el estado de Florida y le otorga los 270 votos necesarios en el colegio electoral. Yo creo que él está apostando a una batalla legal el 3 de noviembre, dado que se esperan retrasos de las boletas por el voto por correo y yo creo que esa es su estrategia, porque de ahí en fuera, realmente su mal actuar ante la pandemia, la crisis económica y las protestas sociales lo han hecho un desplome tremendo en las encuestas nacionales y en los estados de Isagra, Sugei. Lila, pues te agradezco mucho tu participación. Vamos a estar al pendiente, por supuesto, de cómo se va a desarrollar el proceso electoral en Estados Unidos y pues bueno, vaya reto que tiene Donald Trump y pues esta es la consecuencia de algunas malas decisiones que ha tomado, sobre todo en la contingencia sanitaria en medio de esta pandemia del COVID-19. Así es, Sugei. Muchas gracias por la invitación y espero estar contigo nuevamente en el futuro próximo. Esperemos que pronto nos visites en Durango, Lila. Un abrazo. Sería un gusto. Gracias, Sugei. Hasta luego. Yo hago una...